Con tan solo dos semanas al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch se apuntó su primer gran éxito al desmantelar parte del llamado cartel de la Unión de Tepito sin un disparo, un operativo quirúrgico de la mano de la Marina que permitió detener a 31 presuntos narcomenudistas, confiscar un arsenal y más de dos toneladas de marihuana y cocaína. Las encuestas de los últimos años demuestran que la inseguridad es el primer problema que aqueja a los habitantes de la Ciudad de México. Por eso es importante que la ciudadanía recobre paulatinamente la confianza en su policía, la cual, según las mismas encuestas, se encuentra entre los organismos públicos con mayor rechazo ciudadano. Operativos como el realizado en Tepito nos arrojan cierto grado de mesurado optimismo en el actor de nuestras policías. Cierto, una golondrina no hace verano, pero hacía muchos meses que no se veía una acción policíaca de esa naturaleza. Ojalá no sea flor de un día.